¡Sakura, cazadora de cartas! ¡Hola! Me llamo Sakura Kiromoto. Tengo 12 años y ya estoy el primero. Voy a la escuela como era. Soy una chica normal. ¡Hola, ¿estás? ¡Dentista! ¡Llave del sello! ¡Esta chica guardará la sagrada promesa! ¡Se llama Sakura! ¡Llave, concédele tu poder mágico! ¡Sakura, coge el bastón! ¡Eso es! ¡Yo te nombro cazadora de cartas! ¿Qué es eso? ¡Una cata de clown! ¿Qué? ¡Canta fuego! ¡Muéstrate ante mí! ¡Añí está, escena! ¿Entonces qué hacemos? Utiliza los dos. ¡Agua y ventisca! ¡Es peligroso utilizar dos cartas al mismo tiempo! ¡No! ¡No puedo permitirme! ¡No me estoy capturando las cartas de clown cuando cure el clown! ¡Venga, tienes que cambiar un poco! Si no me equivoco, voy a cambiar una carta de clown, ¿no? ¡Cierto! Pues para las ocasiones especiales hay que llevar ropa especial. ¡Perfecto! ¡Estás estupenda! ¡La carta! ¡Rápido! ¡Pues lo pido unir vuestro poder contra el fuego, por favor! ¡Oye, ave, que ocultas los poderes de las tinieblas! ¡Revelaré la naturaleza de tu verdadero poder! ¡Que lo ordeno por el tanto que me ha sido otorgado! ¡Rivérale ahora! ¡Agua, ventisca! ¡Rivéramos y apagad las llamas! ¡Agua! ¡Agua! ¡Digresa a tu forma original! ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Lo conseguiste! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, pero ya no! ¡Eso te elegí! ¡Sé que puedo confiar en Pisa Kura, la cazadora de cartas! ¡Sí! ¡Oye, espera un momento! ¿Cuánto he dicho yo qué te hace? ¡Sí, sí, sí!